Queridos, muy buenas, yo soy Bazzartight, debo decirte que tienes apenas dos días para recoger o conseguir seis recompensas muy buenas para tus cuentas o cuenta de Brawl Stars que involucra recursos, sprites y hasta una nueva reacción. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran Armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. ¡Suscríbete! Que hago aquí en el canal es apoyando de esa forma, dejando tu like y suscribiéndote. Pero ahora que vamos a hablar del desafío y del modo de juego, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu modo de juego favorito? Porque el modo de juego que voy a hablar el día de hoy chicos, a mí en lo personal, me gusta demasiado. Así que déjame saber cuál es tu modo de juego favorito en los comentarios. Entonces, al momento de iniciar la partida en la primera fase de este desafío de Basketball, ¿cuál es su estrategia preferida para este modo de juego? Entonces chicos, oficialmente comenzó hoy este desafío solo con el modo de juego Basketball. Y claro, ustedes van a ganar. Y ojo, lo digo con certeza chicos, van a ganar. Y también van a ganar un Sprite muy hermoso. Además, pueden conseguir una nueva reacción muy chévere chicos. Además de 4 recompensas más que te van a ayudar a evolucionar tu cuenta. Entonces, ustedes no pueden perder ese desafío por nada. Y ojo, ustedes tampoco no tienen mucho tiempo. Así que voy a explicar ahora mismo. Pero si ustedes quieren ganar el desafío de Basketball, lo básico es que ustedes no jueguen con aleatorios, ¿correcto? Porque jugar con aleatorios chicos es fijo o significado de derrota. Así que arma un buen equipo de amigos que de preferencia sepas jugar con ellos. Porque el modo de juego Basketball chicos es un poco más complejo. Porque, a ver, no solo es eliminar a los Brawlers, ¿correcto? Si no, ustedes tienen que tener una buena puntería para encestar. Así que es un modo del que siempre tienen que estar, pero recontra, recontra, recontra atentos. Porque, a ver, yo en lo personal chicos, siempre, pero siempre intento jugar bien este modo de juego. Intentar anotar muchos puntos. Porque lo que importa aquí es que tengas un buen equipo, pero sobre todo, hacer los puntos. Porque eso hará que aumente la posibilidad de ganar. Y tal vez sus amigos sí pueden ser muy, pero muy buenos ahí. Bueno, ahora hablaremos de lo que trata y consiste el modo. Y de cómo va a ser el desafío. O sea, en principio chicos, necesitas ganar 10 victorias para conseguir todas las recompensas. Pero debes saber que apenas te quedan dos días y algunas horas. Así que no es que quede mucho tiempo tampoco. Porque el tiempo se va volando y quizás termines olvidándote. Pero para ello debes saber qué es lo que vas a ganar. Para de alguna manera sentirte algo motivado o muy motivado. ¿Correcto? Porque ahí ganarías 900 monedas de oro, 600 puntos de fuerza, 500 puntos estelares, 210 créditos. Que seguramente te van a ayudar muchísimo sabiendo que ya estamos a muy poco para que Supercell Brawl Stars libere a Willow. Porque sé que deseas jugar desde el primer día con ese brawler. Así que va a ser sensacional chicos. Además de eso, ahí ganarás una nueva reacción y también un spray final. Entonces realmente son muchísimas cosas. Pero sobre todo espero chicos que disfruten este desafío. Porque en caso disfrutes más de emotes o de sprites, lo tienes todo en este desafío. Y claro, sinceramente es un desafío corto. Pero todo lo que contiene chicos te va a ayudar de mucho para que puedas mejorar tu cuenta. Porque esas pequeñas recompensas realmente harán la diferencia en sus cuentas. Y ojo, tienen que considerar que hace unos días atrás tuvimos otro desafío que también dio créditos. Entonces chicos, si ustedes comparan el desafío anterior con el de ahora. En ambos ganamos 210 créditos. Así que en menos de un mes, ahí ganaste 420 créditos. Solo en desafíos. Y ojo, yo tengo certeza que vendrán más al juego. Porque si vemos, Supercell Brawl Stars está colocando muchos desafíos fáciles que están dando recompensas. Que de a poquito se ve la cantidad relevante para lo que queremos conseguir en el juego. Pero no nos iremos sin analizar esta imagen que Supercell hoy publicó hace unas horas atrás. Pues básicamente aquí en la imagen podemos ver a El Primo, a Gale, a Bo y a Yaki jugando Basketball. Y el puntaje o marcador en ambos equipos está 4 a 4. Entonces ahí vemos a Gale que está haciendo lo imposible. Está ya dando un lanzamiento. Y los 3 otros Brawlers chicos, están intentando impedir que enceste. Solo que la bola ya está camino a encestar. Entonces chicos, claramente esta imagen representa dos cosas. Que el desafío ya inició y como es Basketball. Pero lo que debo decir chicos, es que aquí no hay pistas de nada. Correcto, simplemente es una imagen que como dije, da inicio a este desafío en Basketball. Y bueno gente, espero les haya gustado el video. Realmente algo breve el video, pero debo admitir que Basketball es uno de mis modos de juego favoritos. Aunque no tenga buena puntería, siempre intento hacerlo bien. Y ojo, ya en muchas de las ocasiones he dado la victoria a mi equipo. Pero comenta como vas en el desafío. Porque me interesa muchísimo. Ya lo ganaste, lamentablemente ya lo perdiste. O si lo estás pensando, en qué momento jugar. Pero ojo, ustedes tienen que ser muy inteligentes chicos. Sé que nadie es experto en los modos de juego. Pero únanse con buenos compañeros para que se puedan ayudar. Y una cosa que no puedes olvidar es... No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. ¡Bye, bye!